Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Daniel Kerder de Montevideo, Uruguay. Hoy celebramos la memoria de los santos Cipriano y Cornelio, mártires, y leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. Jesús decía a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir su casa, cavó profundamente y puso sus cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Es bien conocido este pasaje de Jesús en el Evangelio. Por un lado, el árbol se conoce por sus frutos y por otro lado, esta imagen de la casa construida sobre la roca, en contraposición con la casa construida sobre la arena. Y la diferencia está en que, como dice el mismo Jesús, el que escucha mis palabras y la practica. Es decir, escuchar la palabra del Señor es salvación, pero es salvación siempre y cuando nosotros acojamos esa palabra justamente como palabra del Señor y pongamos nuestro esfuerzo en llevarla a la práctica. Y no seamos como aquella parábola del sembrador que dice aquel que le escucha y no entiende, viene el enemigo y se saca lo sembrado de su corazón. La palabra está para esforzarnos para llevarla a nuestra vida. Y cuando nos esforzamos por llevar la palabra a nuestra vida, bueno, estamos construyendo la casa sobre la roca. Que no quiere decir que no vengan dificultades, como dice la misma imagen. La creciente de las aguas se precipitaron con fuerte sobre esa casa, pero no pudieron derribarla. Ciertamente que esto no quiere decir que cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida salgan bien y cada una de las actividades que hagamos tengan buen fruto. Hay veces que nos equivocamos y también hay veces que pecamos. Y el Señor tiene en cuenta también eso. Pero una cosa es pecar, levantarnos, convertirnos y tratar de reparar el daño realizado por el pecado. Y otra cosa es leer la palabra, prescindir de ella y obrar lo contrario voluntariamente a lo que la palabra dice. Entonces, estamos en el desafío. La palabra nos presenta la belleza del desafío de vivirla. Porque la palabra es vida, porque Jesús mismo es la palabra. Y Jesús vivió radicalmente la palabra del Padre, que es la voluntad del Padre. También nosotros estamos llamados a vivir radicalmente esa palabra del Padre, que es Jesús. Y por eso Jesús es nuestro camino, nuestro modelo, nuestro Salvador. Que el Señor nos conceda profundizar más la palabra, que nos conceda esa atención para escucharla, para tratar de comprenderla y para poner nuestro esfuerzo en vivirla. Sabiendo que muchas veces, como decíamos, nuestro esfuerzo no es suficiente. Pero Señor, contamos con la gracia del Señor que nos levanta siempre, que nos ilumina y que nos impulsa para que nuestra vida sea reflejo de la suya. Que el Señor te conceda en este día escuchar su palabra, acogerla, entenderla y poner tu deseo, tu voluntad y tu amor en ponerla en práctica. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. O sea, ste contraste la gracia,rets. Enséñame a vivir contigo, a no vivir de espaldas, a ver vida en la muerte. Enséñame a ser fiel en lo pequeño, a compartir la vida que me das que solo en tí será. Ay, enséñame a vivir contigo A no vivir de espaldas A ver vida en la muerte Enséñame a ser fiel en lo pequeño Y a compartir la vida que me das Que solo en ti será Tu jäi nueva